No, esto sí es un freak, este equipo, en serio, ¿eh? Nunca trabajas ni con un freak, ni con una enana, ni con un marrano. Ve nomás el camello, ¿eh? Sí, te viste bien padre, cámara. Muy padre, de veras. ¿Ya está listo? Ok, ya ve. ¿Qué pasó? Ah, te estás esperando. Ah, te estás esperando. Eh. ¿Listo, camellus? ¿Orá está? No. Ok, ahora sí. Cuando quieras, mi querido Mireles. ¡Pega de aquí! Y el ganador, y el ganador, y el ganador, y el ganador es, 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 el ganador es. ¡Suscríbete al ganador! ¡Suscríbete al ganador! ¡Suscríbete al ganador! ¡Suscríbete al ganador! ¡Suscríbete al ganador, ¡Suscríbete al ganador! Espérame, espérame, ¿y este muchacho de dónde se ve? ¿Quién es este cadáver? No puedo velar con ese camello. ¿Por qué? No, no se saben los pasos. Pero si bailaste con él, terminaste bailando con el camello. Pero no se lo sabe. El camello, nomás puja y viente pura cuacha. El camello se está llorando. Espérame, espérame. Ahora ya quedó un camello de dos patas. ¿Quién es este cadáver? ¡Camello de dos patas! Estoy hablando a ti. Fíjate, Rafa. Cállate, Marele. Pobrecito, ándale pues. El camello se hizo popó. Sí, no. No, se cayó. La popó se parece a ratas. Pues sí, eso sí lleva rosa. La popó. Me dijo popó, popó. Qué bien ves el camello, qué bárbaro. ¿Le gustó nuestros pasos de Kentastis? Sí, de pollo en el pollo. En la opinión de Carlos Rafael Russo.